Este es un campeonato de lenguas de bellas formas. Se nos presenta un solo ejemplo. Es un hermoso ejemplar de muy bonito color. Se evaluaron sus tres tercios, el tercio delantero que se compone de la cabeza, el cuello, donde se difumina la garganta, el cuello al tronco y el tronco hacia las anchas. Es un ejemplar muy bien repartido en su masa muscular, sobre su sistema esqueletal, tiene verticalidad en sus aplomos, tanto en movimiento como en forma de evaluación, de estar con un ejemplar muy arrogante, muy bello. ¿Me pueden poner en movimiento, por favor, para que esas personas puedan admirarlo? Además de poseer la belleza, la adorna, la arrogancia. Virtud que deben de tener todos los caballos de paso fino, además del movimiento que le acompaña la naturalidad en el ritmo. Recuerden que los ejemplares, por ser exhibidos en bellas formas, no dejan de pertenecer a nuestra raza de caballos de paso fino, como pueden observar, al pasarla sobre la tabla de resonancia, mantuvo la cadencia, siempre laterales, con elasticidad y suavidad en su movimiento. Tuvo la habilidad, tanto en tener el ritmo de la tabla de resonancia, como sobre el suelo en el ruedo de competencias. Gracias a este hermoso ejemplar, le concedemos el campeonato de Lleguas de Bellas Formas de esta hermosa copa. Muchas gracias, muchas gracias. Serenata de Sonero. Campeonato de Lleguas de Bellas Formas. Campeonato de Lleguas de Bellas Formas.